Bienvenidos estudiantes de quinto grado de primaria elementary a sus clases de English, ok? Hoy tenemos el simple past, la forma negativa del simple past. Este tiempo pasado que lo venimos estudiando desde la semana anterior. Bien, y tenemos ahí en el title did plus not equal didn't. Didn't va a ser la palabra clave, chicos, para yo poder trabajar pues en cuanto a la conjugación de las sentences en simple past, pero en esta forma negativa, ok? For example, y ahí tengo un ejemplo, I didn't play basketball last week. Que voy a traducirlo como que yo no jugué basketball la semana pasada. Hasta aquí yo entiendo pues que estoy negando una acción, una acción que pasó, por eso estoy trabajando todavía con el simple past, ¿bien? Y también vemos en la picture que sucede así. Bien, en la imagen pues se muestra que efectivamente I didn't play basketball last week. Yo no jugué pues basketball la semana pasada. Ok, here you have more examples, more sentences. Aquí pues ya tenemos más oraciones como ejemplos. The first says, la primera me dice the students didn't go to the museum last week. Yo tengo la translation, la traducción debajo, pero me enfoco en la posición del didn't, ok? Después de mi subject, después del sujeto en la sentence y a continuación el verb. El verbo sin modificar. Igual pasa con la second sentence, I didn't listen to that song yesterday and finally you and Tom didn't eat fried chicken last night. Vemos entonces el auxiliary, vamos a llamarlo así, al didn't, es un auxiliar que va a modificar el verbo. En este caso me va a ayudar a conjugar el simple past, pero en la forma negativa. En la forma negativa. Vemos entonces que el verb, los verbos no se han modificado. Yo no estoy trabajando con regular o irregular verbs, ¿bien? Simplemente el verbo en su forma básica. Ok, now let's check the grammar and an example. Aquí pues ya vamos a revisar la gramática, que es pues el orden de las palabras, ¿bien? Como yo inicio mi sentence, por eso me dice ahí sentence formation, ¿ok? You have to count with the following parts. Aquí ya con, ustedes van a poder contar con las siguientes partes, ¿ok? En la sentence, you have to start with the subject. En una oración, sentence, ustedes van a empezar siempre con el subject, el sujeto. Que puede ser un personal pronoun, como lo tenemos ahí, I. También puede ser a name, an animal, and other nouns y otros sustantivos, ¿bien? Luego voy a trabajar con mi auxiliar y didn't, que está en color red. And then you have to continue with the verb to finally end your sentence with the complement, ¿ok? The complement in this case is for the exam, ¿ok? And additionally, you can write a time expression at the end of your sentence, ¿ok? Me quiere decir pues que adicionalmente yo puedo considerar una expresión de tiempo al terminar mi sentence. Claro que sí, chicos. Hemos estudiado time expressions y podemos hacer uso de cualquiera de ellas, ¿bien? Ok, the grammar structure for the affirmative and negative form are the following. Bien, las siguientes pues vienen a ser las estructuras gramaticales de la forma afirmativa, affirmative form and negative form. La forma que estamos estudiando que es la negativa, ¿ok? Focus on the structure. Me enfoco entonces en la estructura. Ahora, mientras que en la affirmative form yo tengo el verb, el verbo que puede ser regular o irregular, cuando trabajo con negative solamente cuento con el auxiliary, el auxiliar que me va a indicar a mí que mi verbo no se va a modificar para nada, ¿ok? Y así tengo el ejemplo, I bought a dress yesterday. Compré un vestido ayer. Y si voy a negarlo pues voy a decir, I didn't buy a dress yesterday. Yo no compré un vestido ayer. Bien, according to the picture, both sentences are true, ¿ok? De acuerdo pues a las pictures que tenemos, a las imágenes, estas oraciones, sentences son ciertas, son verdaderas. Yes, because I didn't buy a dress yesterday, I bought a pair of shoes. Ok, now it's time to practice, students, according to the negative form in simple past. We are going to practice putting in order the following sentences, ¿bien? Entonces, pues nos toca practicar ordenando cada una de las oraciones o sentences que tenemos ahí en pantalla, ¿ok? Remember the grammar structure, the sentence formation. I always have to start with the subject. Recuerden siempre la estructura gramatical, ¿bien? Siempre empiezo con el subject, con el sujeto. En esta ocasión, number one, Pablo, plus el auxiliary, el didn't, plus the verb, listened, and the compliment, ¿ok? Complement to music, y last week viene a ser mi time expression, ¿bien? Está incluida pues la time expression en lo que es el complement, complemento. In number two, we have Anna didn't cook fried chicken yesterday. Number three, you didn't do your homework last week. Ok, and finally, Carmen didn't watch Sunny last night. Ok, now it's time to change the sentences on your screen. You have the affirmative form, what you have to do is change each sentence. Bien, lo que usted tiene que hacer pues es cambiar cada oración que tenemos en la affirmative form de simple past, pasarlo pues a la forma negativa. Sabemos pues que tenemos que hacer uso del didn't, ¿bien? Tenemos en number one, entonces, I didn't study for my English class last night. Yo no estudié para mi clase de inglés anoche. Yes, according to the picture, I watched TV. Number two, you didn't have a doggy last year. According to the picture, last year, I had a cat, ¿ok? And number three, I didn't visit to my aunt yesterday. No visité a mi tía ayer. I visit to my grandmother. Ok, students, remember to practice and do your worship. Recuerden hacer, chicos, la hoja de trabajo, ¿bien? Goodbye.